¡Estoy estirándome la pinta! ¡Cambi, cáncero de la X! ¡Cambi, cáncero de la X! ¿Quién es Jesús? ¿Quién es tu acompañante? ¿ everyone! ¿Que nos recuerdas? Pe petit bayon ¡RM&S! Me voy a empezar más Me convivían que se le своей monetary Ahí, ahí. ¡¡¡Eh!!! ¡¡Eh!!! 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 ¡Eh!!! ¡¡Esto es una estrategia! ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡¡Ah!!! ¡Ya baila! ¡Ya baila baila! ¡Ya baila baila! ¡Eh!!! ¡Eh!!! ¡Buenas! ¡Por el Día! ¡Por el Perfe! ¡Combalentín! ¡Un besito cada una puedes! ¡SALENCLA ESARO! ¡¡¡Eh!!! ¡Eh!!! ¡¡¡Uh!!! ¡Gracias!